Qué bueno que nos acompañas aquí a través de Canal M en este día martes ya, estamos transmitiendo en vivo, nos encontramos exactamente, ahí podrán ver ustedes, en Los Pinos, si los ven, la casa del señor presidente. Acabamos de pasar por periférico a la altura de la Feria de Chapultepec en dirección hacia el sur y llegando hasta Televisa San Ángel, de verdad, rapidísimo, rapidísimo. No hay tráfico por los carriles centrales, un poco de carga vehicular antes de llegar a la salida hacia el viaducto, pero de ahí en fuera, señores, el tránsito está increíble. Ustedes pueden viajar sin ningún problema. Estamos en este momento en lo que es Parque Lira y se encuentra despejado totalmente, está avanzando súper rápido desde Reforma hasta el Entronque. Ahorita nos vamos a llegar con Tacubaña. Y tengo aquí reporte también de Calzatlalpan en sus dos sentidos. Está corriendo desde Metronativitas hasta San Antonio Abad, completamente libre. Y tenemos reporte vial también de Insurgente Sur. Un poco de tránsito pesado antes de llegar al eje 10 de Copilco. A partir, mucha atención, a partir de lo que es Miscuac. Hay un poco de carga vehicular. Mientras tanto, en el sentido contrario, hasta llegar hasta lo que es donde se localiza el Liverpool. Ustedes lo recuerdan, este Liverpool impresionante que se encuentra en Peliscuevas. Hasta ese punto está muy, muy, muy despejado. Información en este momento de Patriotismo y Revolución. Patriotismo carga abundante en dirección hacia lo que es el viaducto. Viniendo mucha tensión, mucha tensión. Nos informan, viniendo desde el eje 5 empieza la carga vehicular. Mientras tanto, periférico norte, a la altura de Toreo, un poco pesado el tráfico. Pero nada, nada, nada todavía que desespere al conductor. Soy David Magallón, que les acompaña en esta tarde a través del reporte vial, circulando completamente en vivo. Les agradezco muchísimo. Un saludo a Fernando, que se está recuperando de sus dedos, que se lastimó. Un abrazo muy fuerte, esperemos que se recupere pronto. Recuerden, cuando tengan un accidente, descansen también. Si es un accidente donde hubo una cortada, alguna herida, hay que curarla muy bien y lavarla muy bien. Y estarla desinfectando. Ir al médico, porque a veces uno lo deja así de, no pasa nada, ya me puse mertiolate o alguna cosa que nos ayude, alcohol o algo así. Y ya, hasta ahí se quedó. Hay que tener mucho cuidado, porque se puede provocar una infección grande, de verdad, por descuidos. Así es de que tome sus precauciones, vaya al médico. Ahora que ya hay muchas formas de poder ir al doctor, hay mucha farmacia que ya tiene el doctor integrado dentro de los servicios. Estamos en este momento por el metro de Tacubaya, sobre Parque Lira, para que nos encontremos en unos momentos más con viaducto y revolución. Continuamos con más a través de Canal M. Más adelante les tengo más reporte para saber cómo está el viaducto.